Gracias por ver el video Vamos, ganamos esta Ya esta pivot Medio Ya esta Se va a bloquear Listo Ahí esta La bola La bola Banamo esta de nuevo Banamo esta de nuevo Manacho Cambio Listo Ya esta Esa es Listo Vamos 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 Que no se la vole Que no Izquierda a otro Defende Cambio Eh 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 Vamos Ya Vaya 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 ¡Suscríbete! ¡La izquierda! ¡Viva! ¡A la izquierda izquierda! ¡A la arriba! ¡Arriba! ¡No, Juanpa! ¡Estamos de abajo! ¡Llegado al centro! ¡Feliza! ¡Ciérralo! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciérralo! 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 En ese tiempo se jugaba... ¡Cincuenta! ¡La cancha! ¡Ah, Juanpa! ¡Estamos tuyos! ¡Feliz! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Soto! ¡Soto! ¡Bien! playa ayer por fuera ya ya ahí va y bueno ¡No, no, choco! ¡No, choco! ¡No, choco! ¡Está suelta! ¡Niño, choco! ¡No, choco! ¡Dio, derecha! ¡Sí! ¡Hopo, ¿no? ¡Dio, choco! ¡Dio, choco! ¡Dio, choco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Vale! Pero no pasa el pivot tan fácil ¡Ya esta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Bien...Bien, bien! Eso es Je ему los caminos finish, salgan verla ¡Cámbialo!!! ¡Bien! 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 ¡Está fuerte! tengo un pivote maño a mano ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Bajo ambos trios de nuevo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva el medio! ¡Viva幅! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Viva el aire! ¡Suscríbete! 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 Sigue en el medio, se va. Cuidado Gato, cuidado al cambio Gato ¡Mueve la pierna! ¡Mueve la pierna! ¡Está planado! ¡Bien! 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 ¡Baja la pierna! ¡Baja la pierna! ¡Baja la pierna! ¡Listo! ¡Presiona el centro ahora! ¡Bien! 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 ¡Migrasivo! Muy impresionante! ¡Migrasivo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, dale que rodea! Sí, 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 sí. Tú, yo lo tengo. Ya, adelante. Ahí está. ¡Sállate! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Óximo! ¡O tomo así! ¡Está bajado! ¡Hacia recuerda! ¡Tres! ¡Está trabajado! ¡Hasta bajado! ¡Háles! ¡Muerda, eh! ¡2, 1, 2! ¡Ale! ¡Han raro! ¡Han raro! ¡Nos vemos! ¡Muy siempre está trabajando! ¡Han raro! ¡Han raro! ¡Han raro! ¡Han raro! ¡Han raro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Un mono! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Gracias. 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 Porque todo lo que ha pasado, ¿no? Si está bien, si está bien. No, tengo un parado, tengo un parado. El tiro. Lígido. 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 No nos salgamos del partido, no se pongan a escudir el TPS. Vamos a lo que es el partido, nada más que eso. Lígido. 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 Tengo que volver. Me mantiene una cagada y me sirve estar lamentando de allá. Vuelvo y defiendo y lo hago mejor. Pero ordenen de nuevo la defensa. Ordenen de nuevo el movimiento en el ataque también. Ándate al doble y quieto fixo. Que los rompes se la pasaran a Amador y los extremos complicados. Cuando le llegue el balón a los extremos tienen ese gol. Que no se le falle el patrimonio. Que no se le falle el partido. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Y estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde?! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡¿De qué pasa?! ¡Lego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que deflectos! ¡Ahhh jetzt! ¡ setting down! ¡Vamos! 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 Buenas cuartos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ale! ¡Esúdame! ¡Gracias! ¡Liobrasos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que sea avión! ¡Que sea avión! ¡Vamos! ¡Que sea avión! ¡Ale! ¡Que sea avión! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Abajo con vos! ¡Abajo, go! brazo afuera 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 hierro bate balzo brazo ma cow de executed bygo pibhot no po yes Ejejeje, ya, ejeje va al centro ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Moco, boco! ¡Doble, doble! ¡Sí, el otro partido! ¡Alecamos! ¡Vive! ¡Bara Raúl! ¡Bien! ¡Vario! ¡No! ¡Ya, 찬ón, Pme gotta' ¡Bien! ¡Vin! ¡Bien! 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 ¡Bonso! ¡Bien! Ahí está, mira ¡Llevo! ¡Bien! ¡Marigo! Buen trabajo, la defensa ¡Marigo! Ven acá ¡Sale! 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 ¡Mario! ¡Ya, listo! ¡Vamos! ¡Ahora viene! ¡Algo! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 A ti, a ti. ¡Puyo! ¡Fuego! 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 ¡Pute acá! ¡Ya, ya! Bien, 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 Gustavo! Vamos, vamos. 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 ¡Balco! ¡Balco, boco! ¡Balco! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Ahi, taltro! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¿Me lleva el lugar? ¿No? Si, ven, cerremos acá ¡Papá! ¡Nueve, ¡nueve! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡¿Ya, ya?! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Para, para! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Tío, tío, tío. Para, para, para. Que no sea gol, que no sea gol. Que no sea gol. Ya. ¡Mite! 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 ¡Mate! ¡Mate! ¡Mite! ¡Estiremos! ¡Fuera, cuatro! ¡Mite! Que no sea! ¡Que no sea! ¡Que no sea! ¡Ya va! ¡Va a ti! ¡Muera, feliz! Ahí está, ya! ¡Cara! ¡Dale,ale,ale! ¡Dale,ale! ¡Ale,ale! ¡Ale,ale! ¡Permita! ¡Ale,ale! ¡Ale,ale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dale,ale! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!